¡Ahí te va! Ahora me quieres echar al olvido Y tan tranquila dicen que más está Que todo ha terminado Ahora me quieres quitar el cariño Eres consciente de que todo te vi Y me pagas así cuando te estoy amando Ay mírame bien Que si de pronto he llorado y es por ti Que si de pronto he perdido la razón En tu amor fueron los dragos Póqueme bien Que si de pronto el amor te repito Seré el lamento que ve mi corazón Sin querer se ha escapado Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma Eso ¡Ven aquí! ¡Van allá! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Un día acá presente! ¡El cabizón! ¡Gente de Aplación América! ¡Para mi hermano Luján! ¡Villán Díbal Cádor! ¡La preventiva! ¡Para el atre! ¡Presente! ¡Que le traje! ¡El lunes! ¡No fue los huevos! ¡Llea el gusto! ¡Llamo! ¡Selúl de fiestero! ¡Eh! ¡Catamarca presente! ¡Eh! ¡Ay, mírame bien! ¡Que si de pronto he llorado y es por ti! ¡Que si de pronto he perdido la razón! ¡En tu amor fueron los tragos! ¡Óyeme bien! ¡Que si de pronto el amor se tembidó! ¡Selé el lamento que de mi corazón! ¡Sin querer se ha escapado! ¡Lo que llevo en mi vida es el dolor! ¡Lo que llevo en el alma es el dolor! ¡Lo que llevo en mi vida es el dolor! ¡Lo que llevo en el alma! ¡Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta... ¡세era! Convénsame y escúchame Es todo lo que te pido Convénsame, convénsame, convénsame Sedúceme y abrázame Y así sabrás que has perdido Sedúceme, sedúceme, sedúceme Compárame, comprenderás que siempre te he querido Que un adiós sin mí, tú no tienes sentido Que sin mi amor no puedes vivir Y esperaré a que te canse de seguir Ocultando y olvidando del ayer Yo sigo aguardando a que te entregues Otra vez a mí Convénsame, sedúceme y extrañame O compárame si puedes Convénsame y escúchame Es todo lo que te pido Convénsame, convénsame, convénsame Sedúceme, sedúceme y abrázame Y así sabrás que has perdido Sedúceme, sedúceme, sedúceme Convénsame, comprenderás Que siempre te he querido Que un adiós sin mí, tú no tienes sentido Que sin mi amor no puedes vivir Y esperaré a que te canse de seguir Ocultando y olvidando del ayer Yo sigo aguardando a que te entregues Otra vez a mí Convénsame, sedúceme y extrañame O compárame si puedes Qué difícil es Cuando las cosas no van bien Tú estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Un tiempo para poder curar Nuestras heridas Un tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Un tiempo para saber Si tú me necesitas Un tiempo para saber Si me quieres Todavía Un tiempo para poder curar Nuestras heridas Un tiempo para empezar de nuevo Nuestras heridas Nuestras vidas Un tiempo para saber Si tú Me necesitas Un tiempo para saber Si me quieres Todavía Todavía La bandera Levanti 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 Vamos Vamos Ahí te va Ahí la dishes María Buenos aires ¿Vale? Amanda Cuando uno está enamorado Al corazón ya nada lo frena, cuando uno es enamorado Al corazón ya nada lo frena, pero cuando tú no lo sientes El corazón se llena de pena, por eso te pido amor Aunque tú no me tengas en cuenta Soledad Lo que siente tu alma Soledad Ay, ¿por qué no me amas? Soledad Lo que siente tu alma Soledad Ay, ¿por qué no me amas? Cuando uno está enamorado, al corazón ya nada lo frena Cuando uno está enamorado, al corazón ya nada lo frena Pero cuando tú no sientes, el corazón se llena de pena Por eso te pido amor, aunque tú no me tengas en cuenta Soledad Lo que siente tu alma Soledad Ay, ¿por qué no me amas? Soledad Lo que siente tu alma Soledad Ay, ¿por qué no me amas? Báilalo Eso Soledad Lo que siente tu alma Soledad Ay, ¿por qué no me amas? Soledad Lo que siente tu alma Soledad Ay, ¿por qué no me amas? Buenas noches para todos chicos y chicas, bienvenidos La primera parte en el Larguísimo del Loco Suena Yo como un árbol de estudo estoy sin ti Y raíces se secarán Abandonado así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste al llegar la vida Porque partiré y aquí me dejan Con el alma congelada y el sabor a soledad ¿Quién puede controlar las emociones y sentir que has perdido cuando se amas de verdad? En la ausencia de ti quisiera así decirte que tú me faltas a morir En la ausencia de ti El dolor se vuelve como un desafío En la ausencia de ti En la ausencia de ti El dolor se vuelve como un desafío El dolor se vuelve como un desafío En la ausencia de ti No quiero mirar tu linda sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Hoy ya escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar si al mirar tu cara Si no es para mí esa mirada Vivo mi sol es unidad sin emociones Paso los días haciendo tristes canciones Lento en la cor de mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, guerroso, avanzado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarme te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Vivo mis horas hundidas sin emociones Paso los días haciendo tristes canciones Lento en la cor de mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, guerroso, avanzado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarme te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¡Vamos, no se me quede con la fama! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eran los mil colores que temían tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera Y si fuera tu calor lo que sentía Fuera que tal vez ya no venía el sol Fuera que tal vez ya no venía el sol Ay, cómo estará el amor Después de tanto andar Volteando las muertas del corazón ¿Cómo estará el amor? ¿Cómo estará el amor? ¿Cómo estará el amor? ¿Cómo estará el amor? Después de andar Después de andar Después de andar No me arrepiento La enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las ganas Que anduvo el amor Que anduvo el amor No me arrepiento La enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las ganas Que anduvo el amor Que anduvo el amor No me arrepiento La enorme dimensión del tiempo La enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las ganas Que anduvo el amor De la enorme dimensión del tiempo De la enorme dimensión del tiempo Que anduvo el amor Que anduvo el amor Tu beso dulce en cada madrugada Te juro que se siente La solada inmensa Por la casa Te juro que en las noches Que no está Mi vida se ha tornado Todo escuridad Te juro que el dolor Me está matando lentamente Lentamente ¿Qué es este mundo? Sin tu abrazo Sin tu luz ¿Qué es este mundo? Sin tener amplitud Tu amor profundo Me pregunto Y ya lo sé ¿Qué es este mundo? Sin ti ¿Qué es este mundo? Si el camino al caminar Era tu rumbo Si me dices Que te vas Y me derrumbo Y sin ti No sé por Dios ¿Qué es este mundo? Te juro que te extraño Y busco en los despojos De mi alma Trae a mi el recuerdo De aquellas manos tibias Que me amaban Te juro que has quebrado en mi Esta ilusión Que el tiempo se ha parado Desde aquel amor Aplicación en tu rabia Suquilla El dolor me está matando Lentamente ¿Qué es este mundo? Sin tu abrazo Sin tu luz ¿Qué es este mundo? Sin tener a plenitud Tu amor profundo Me pregunto Y ya lo sé ¿Qué es este mundo? Sin ti ¿Qué es este mundo? Si el camino al caminar Era tu rumbo Si me dices Que te vas Y me derrumbo Y sin ti No sé por Dios ¿Qué es este mundo? Sin ti ¿Qué es este mundo? Sin tu abrazo Sin tu luz ¿Qué es este mundo? Sin tener a plenitud Tu amor profundo Me pregunto Y ya lo sé ¿Qué es este mundo? Sin ti ¿Qué es este mundo? Si el camino al caminar Era tu rumbo Si me dices Que te vas Y me derrumbo Y sin ti No sé por Dios ¿Qué es este mundo? Ven aquí a bailar Y escúchame Quiero que tu bailes Para tu volver Ven aquí a bailar Y escúchame Quiero que tu bailes Para tu volver Quiero que bailes conmigo Toda la noche entera Quiero que bailes conmigo Toda la noche entera Vamos haciendo palmas 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 Vamos, vamos Quiero que bailes conmigo Toda la noche entera Quiero que bailes conmigo Toda la noche entera ¡Eso! Ahí te vas Fui un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Si el tiempo da razones Yo a ti te pido Que me dejes quererte Hasta la muerte para que vas ¡Vamos! Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piense Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piense Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Bueno No, 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 no Ampliación de Radio Zucchia Borracho en la escandiná Paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción Porque no pude Porque no pude Nunca Que se hacía Se me ríe la vida Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Bueno Ahí te va Ahí te va Con la curva de Alta Córdoba Sé que te amaré Tercera Farina Farina Perdón Perdón Los amigos de Farina Y sé que te amaré Y sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piense Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Buena, buena, buena Y sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piense Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Ahí te vas La gente de la calle No sé que te amare Al güey Vamos a tiempo presente Vamos a passing No sé que te amare, vamos André Manazo No sé que te amare Ahí te vas Bueno, bueno Vamos quieto, sigue Levante, 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 levante Te levante, 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 levante Te levante, 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 levante Escribiré una carta con la sangre de mis venas Con lo como que me queda por vivir y por decir Será de punir letras, solo espero que la entiendan Hay palabras que no pude completar al escribir Es que fueron tantos años de mi vida entre tus manos No he puesto la manera de decir que aún te amo No pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós A veces el papel te grita lo que tanto callar No pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós Pensé que lo mejor sería desnudar mi alma Con mi última carga ¡Vamos! Es que fueron tantos años de mi vida entre tus manos Que no encuentro la manera de decir que aún te amo No pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós A veces el papel te grita lo que tanto callar No pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós Pensé que lo mejor sería desnudar mi alma Con mi última carga No pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós Vamos a decirte adiós Cuando me animé a decirte adiós Vamos a decirte adiós Vamos a decirte adiós Vamos a decirte adiós Vamos a decirte adiós Dile a la azonte que tengo en mi vida, el otro día conocí una nena, no sé si era sus ojitos o tal vez su piel moneda Dile a la azonte que tengo en mi vida, el otro día conocí una nena, no sé si era sus ojitos o tal vez su piel moneda Yo me muero por tenerla, yo me muero por tenerla Es una chica provocadora, tan dulce como la soñaba Tiene unos ojitos negros que me seducen con su mirada Es una chica provocadora, tan dulce como la soñaba Tiene unos ojitos negros que me seducen con su mirada Pero lo que soñaba es su color de modera Es su color de modera La chica de Chilmorena Tan dulcita lindivella Mira que no quiero tenerla Tan dulcita lindivella Yo me enamoro de ella La chica de Chilmorena Tan dulcita lindivella Mira que no quiero tenerla Tan dulcita lindivella Yo me enamoro de ella Bueno, 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 ahí Bueno, 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 ahí Para la Tati también que está presente ¡Sigue el loco! ¡Bainamos todos! ¡Suena! Tú y yo nos dimos lo mejor Fue ayer que el fuego se apagó ¿Quién podrá darme una explicación? ¿Qué pasó en tu corazón? Y tu teléfono que no contesta Pues nadie tiene la respuesta ¡Qué extraña sensación! Aquí estoy, atrapado en el cielo de tu amor Aún soy, misionero en el cielo de tu amor ¡Ay, Dios! Tú y yo, mil noches de pasión Fue ayer que el fuego se apagó No, no es verdad que no me quieres más No, no lo sé, vivir en soledad Pero tus manos hoy están vacías Aplicación de radio su guía Siento tu piel que ahora es tan fría ¡Qué extraña sensación! ¡Aquí estoy, atrapado en el cielo de tu amor! ¡Aquí estoy, prisionero en el cielo de tu amor! ¡Aquí estoy, atrapado en el cielo de tu amor! ¡Aquí estoy, prisionero en el cielo de tu amor! ¡Aquí estoy, atrapado en el cielo de tu amor! ¡Aquí estoy, atrapado en el cielo de tu amor! Solamente infiel cuando me engañabas Ciertas horas de amor que yo a ti te robaba Para entregarle a otros cuerpos el calor de tus desiertos Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Que destruido nuestro amor Infiel, solamente infiel cuando disfrutaba Infiel, solamente infiel cuando deliraba En tantas camas ajenas y sábanas maría Yo he cuidado en el sueño tan hermoso de ser tu dueño Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Que destruido nuestro amor Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Que destruido nuestro amor Vamos, no se me quede con la palma Vamos, 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 vamos Dale mami, dale con gana Dale mami, toda la madrugada Ay, no me importa, no tengo drama Vamos, Gonzalo, hasta por la mañana Ay, que bonito, que verdad que mi gana Tomando un traguito y bailando esta mañana Ay, marichuna, menea la cintura Ven conmigo mami, que estoy pronto Dale mami, dale con gana Dale mami, toda la madrugada Ay, no me importa, no tengo drama Para gozarlo hasta por la mañana Ay, qué bonito, tenerte aquí en mi cama Tomando un traguito y bailando hasta mañana Ay, la misura me le da la cintura Ven conmigo, mami, que es un blotón Salud Gracias, amigo, por el sentido de Catamarca Ay, qué bonito, tenerte aquí en mi cama Tomando un traguito y bailando hasta mañana Ay, la misura me le da la cintura Ven conmigo, mami, que es un blotón Tom, tom, tom Gonzalo Vamos, 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 vamos La noche llega con la luna Y te preparas para ir a bailar Sabes que eres la más bonita Y esta noche será sensacional Tu luz en buena ropa de moda Y tus amigas esperando están No hay hombres que ya no te mire No quieren que nadie te invite a bailar Cuando le vayan a hablar de amor Ella solo quiere bailar Que en la música le haga olvidar Esa penita de amor que tiene en su corazón No le vayan a hablar de amor No le vayan a hablar de amor Ella solo quiere bailar Que en la música le haga olvidar Esa penita de amor que tiene en su corazón La noche llega con la luna Y te preparas para ir a bailar Sabes que eres la más bonita Y esta noche será sensacional No hay hombres que ya no te mire 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 No le vayan a hablar, mi amor Ella solo quiere que en la música la colvida La primera de la noche Miénteme así Que ya no puedan sentir el dolor de vaciarte Déjame aquí Ocultando que llevo el veneno en su boca Miénteme ahora si vas Con este aroma de traición Miénteme así Sin tener el valor de mirarte a los ojos y la dame aquí Con el alma y vigor y la rabia también Miénteme ahora si vas Con este aroma de traición Escóndeme Como la lluvia en el mar Con la mentira y cada temencia Y déjame esta fría soledad sin miedo Miénteme en silencio Cuando caiga la luna en tu ser mediano Cuando caiga la luna en tu ser mediano Llévanme en silencio Llévanme cada recuerdo Que ya no puedo olvidar Que no tengo valor Siento mis labios como un frío invierno Seré el infierno Seré el infierno para mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad sin miedo Miénteme así Sin tener el valor de mirarte a los ojos y la dame aquí Con el alma y vigor y la rabia también Miénteme ahora sin más Con este aroma de traición Miénteme Miénteme Como la lluvia en el mar Con la mentira y cada temencia Y déjame esta fría soledad sin miedo Miénteme en silencio Cuando caiga la luna en tu ser mediano Llévanme cada recuerdo Llévanme cada mentira Que ya no puedo quemar en mi alma el dolor La dejaré perdido en la locura Y en la tortura de mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad sin miedo Miénteme en silencio Cuando caiga la luna en tu ser mediano Llévanme cada recuerdo Que ya no puedo olvidar Que ya no puedo olvidar Que no tengo valor Tengo mis labios como un frío invierno Seré el infierno para mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad sin miedo Miénteme en silencio Cuando caiga la luna en tu ser mediano Llévanme cada recuerdo Que ya no puedo olvidar Que no tengo valor Siento mis labios como un frío invierno Seré el infierno para mi corazón Miénteme ahora sin más Y déjame esta fría soledad sin miedo ¡Cachá! ¡Eh! ¡Ahí ya! ¡Bueno! ¡Dailando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No se me quede con la palma loco! ¡Vamos! 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 ¡Dil! ¡Ya! ¡Sueve! ¡Vaulí! 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 Que me amas todavía, quizás no estás con él Que solo por desvecho, hoy buscas olvidar Mis caricias y mis besos, corre y cuéntale Que fui yo el primero, que acarició tu piel Que convivió en tu cuervo, que a mí te hizo mujer Yo realicé tu sueño y no puedo aceptar Que engañas a tu sentimiento, no Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despreciese el cariño que yo te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, ay, ay Ni borrarme de tu vida Olvidarme, ay, 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 ay Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despreciese el cariño que yo te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, 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 ay Ni borrarme de tu vida Olvidarme, ay, 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 ay Para el flaco que me gusta este tema, para mi hermano el gato también que le gusta el tema, la señora está estudiando, ah, se fue la dormida, la donfeta, hey 25, 20, gracias, para el Gonza, para el negro de la ciudad de los cuartetos, para la señora del Toro Roselada, hey Yo podré alcanzar y darlo todo por ti, porque eres para mi, lo que nunca presentí Y podré construir caminos llenos de paz, porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar Construiré, encontré el mundo entero al fin, ilusiones, castillos, en el aire por ti Y la soledad, no existe más, porque llenas de mi vida, de ternura y alegría Y la soledad, no siento en mí, no siento en mí, porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía Eres mi aliento, eres mi abrigo, porque a partir de ti sé que he vivido ¡Oh! 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 Yo podré alcanzar y darlo todo por ti Porque eres para mí, porque eres para mí, lo que nunca presentí Y podré construir caminos llenos de paz, porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar Construiré, encontré el mundo entero al fin, ilusiones, castillos, en el aire por ti Y la soledad, no existe más, porque llenas de mi vida, de ternura y alegría Y la soledad, no siento en mí, no siento en mí, porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía Eres mi aliento, eres mi abrigo, porque a partir de ti sé que he vivido ¡Oh! 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 Cada cual hace la suya, en esta vida no hay vuelta Disfruta de este momento, porque las horas son pocas Las horas son pocas, las horas son pocas Y... Bailando el bombón, bailando el bombón Juega, bueno Ahí, ya